Música Chicos, el género de la música, ¿qué hacen? ¿De qué se trata? Es pop rock ¿En qué artistas se inspiran para hacer esta música? Tokyo Hotel La Onesense Green Day Hoy grabaron su primer tema, ¿qué se siente? Eh, muy bien, un poco cansado Se siente muy lindo y estamos emocionados que grabamos nuestra primera canción Y se siente lindo porque podemos estar juntos los tres y estamos cansados, obvio ¿Cómo se llama el tema que hicieron? Luz Divina ¿Y de qué se trata? Eh, de una persona que tiene un accidente En el final de la canción lo están perdiendo y hay una chica que le grita Quiero que no se vaya, porque lo quiere, o sea, obviamente Seguimos en Telemán Música